Hola amigos de Desvelados, yo soy Jessy Bulbo, les mando un abrazo y no se pierdan este especial del Escatex. ¿Cómo estamos banda de Desvelados? Pues el día de hoy nos dejamos caer al Festival Internacional Escatex 2022, el cual año con año ha ido creciendo y se ha vuelto un festival muy importante a nivel Latinoamérica. ¿Y qué les puedo decir? Bandas, bandas muy importantes que se dejaron caer en este festival. Nada más por mencionarles, algunos van a estar Molotov, Auténticos Decadentes, Los Pericos, La Royal Club, La Tremenda Corte y muchos, muchos más. Pero vamos a ver cómo se vive este gran festival y sobre todo qué hizo la banda para poder venir a disfrutar de la gran música que representa este evento de Descatex. ¡Vámonos! ¡La mosca en el escenario! Carnalito, ¿tu nombre? José Luis, me dicen el J. ¿El qué? J, J, J. El J, el J. Oye, carnalito, ¿desde qué hora te dejaste caer aquí al Escatex? Desde las 12, carnal, estamos aquí, güey. La señora aferrada que quiere ver a Molotov y el gran silencio, el niño ya está desesperado, mira, está sacándose los mocos. ¿Por qué usted sigue de aferrada? Porque vamos llegando y faltan dos buenos grupos. Que se aguanten, ¿ya comieron niños? Sí. ¿Qué comiste? Albóndigas. ¿Albóndigas? Está atractivo el cartel, ¿no? De este año. Está poca madre, güey. Yo tengo seis años viniendo aquí y es el mejor Escatex de todos, güey. Banda, no cabe duda que este Escatex se está sorprendiendo y nos hemos encontrado una belleza, personalidad. Mi querida Jessy Bulbo, ¿cómo estás? Chingón. Eso. Pasándola a gusto. ¿Veniste de invitada, de público? De público. ¿Y eso, por qué? Ya es mi segundo año que vengo, me gusta mucho este festival. Mira, de verdad me conmovió este carnal. Tú sí te dejaste caer hasta con tus chavos, papi. Ahí están los dos, Carlos. Mira nada más, qué bonito. ¿No se desentendió de sus obligaciones como padre? Dijiste, yo me voy a divertir, pero también me llevo a las criaturas. Uno como quiera, pero las criaturas... Sí, ¿qué culpa tienen las criaturas? Oye, carnalito, ¿tu nombre? Rodolfo Roldán. ¿Rodolfo, de dónde vienes? De Cuauhtepec, Barrio Alto, Ciudad de México. Donde los perros andan con cuchillo. Cuchillo y pistola. Si yo conozco, si es la gama ahí. Sí, sí. ¿Y a qué banda vienes a ver el día de hoy? Yo venía a ver a la Tremenda Corte. Quería ver a la zona escandalera, pero era muy temprano. Es un eventazo como de todo el día. Empezó desde las seis de la mañana. Sí, estuvo tremendo. Quería yo ver los globos así desde mi ventana, pero no alcancé. Y ahora vamos a ver a Inspector y vamos a ver a Molotov. Eso, muy bien. Oye, ¿y qué tuviste que hacer para venirte aquí? Porque me imagino que tuviste que juntar una lanita y sacrificar algunos gastos para comprar tu boleto. Pues más o menos sí, lo programé. Cuando supe de él desde agosto, dije vamos a estar ahí, invitar a toda la familia, a toda la generación de la facultad. Amigos, desvelados, seguimos aquí en el Xcatex 2022 y ahora estamos con un personajazo, mi querido chavarro. Relaciones públicas de aquí del Xcatex 2022. Ya eres de casa, carnal. Así me siento, la verdad es un festival que ha venido creciendo, además de poco a poco, pero mucho. Imagínate, ahora ya estamos ocupando el doble de espacio, la gente está mucho más contenta, se desplaza más fácil de un escenario a otro, quizás un poco las distancias más largas, pero la verdad la convivencia, yo no te puedo hablar que es una convivencia sagrada, porque desde las seis de la mañana está llegando la gente, se abrieron las puertas. Yo pensé que no iba a llegar gente, pero ya había cuatro mil personas afuera cuando se abrieron las puertas. Además, imagínate por la atracción de los globos areostáticos, y obviamente por las chelas de cortesía y los taquitos. Para aquellos que venían en vivo, que venían todavía enfiestados, los taquitos de barbache y el consomé fueron una liviane. Sí, la verdad, es un festival bien diferente el Xcatex. Tú, Chox y yo, que hemos asistido a un montón de festivales, vemos la particularidad que tiene este, porque además de que se hace en el Estado de México un lugar que siempre ha sido relegado por una u otra manera por los artistas, a las mismas bandas, les da culito, puedes venir a que haces cosas. Los hoyos punky, los hoyos punky, ¿no? Les saca de onda, ¿no? Está bien que van a los grandes festivales donde tienen grandes camerinos, las viandas, pero que se pongan tantito lodo, que está chido, que es finalmente ahí donde se gestó el rock and roll. Por eso me da mucho gusto que en este festival puedan convivir bandas, tanto de Colombia, Argentina, Chile, México, bueno, y de México de distintos puntos del país. Y lo que más me ha llamado la atención es que el Xcatex ha metido esa versatilidad musical. Por primera vez creo que se para Molotov en este escenario. Sí, es la primera vez y que se tiene un tipo, ahora sí que de esta envergadura, de este tamaño, la verdad, y agradecidos porque Molotov está girando con Guns N' Roses, está haciendo su desmadre en Chile, está llenando... El continente también, viene de allá. Está en Europa haciendo mucho ruido, es la gran banda mexicana Molotov, y me da mucho gusto que vengan acá también al Xcatex y que se avienten, hay un tirito musicalmente, por supuesto, porque esto es lo bonito de los festivales, de que dan lo mejor de sí, ¿no? Y que de pronto esté la Tremenda Corte y luego esté la Royal Club... La Secta Core. Y que esté la Secta Core y que venga Molotov y los auténticos decadentes y todos dando grandes presentaciones. Eso está el tiro. Ya se les acabó el gaso, están esperando, guardando energías para las otras bandas. Acabamos de llegar, acabamos de llegar. ¡Ah, ¿neta? ¿De dónde nos visitan? De Catepec. Carnal, hay que basculearlos, ¿eh? No sé, ¿qué se me hace que estos son de los que vienen a chingarse los celulares? ¡No, no sé! Carnalitos, ¿a qué banda vienen a ver el día de hoy? Al Molotov. ¿Eso, por acá? Igual, Molotov. Estamos esperando al gran silencio. Eso, carnalitos. Hola, amigos, yo soy Manuel Loco, cantar de La Tremenda Corte, y los invito a ver este especial sobre el Festival Xcatex. Recuerde, no se duerma, siga viendo Desvelados. Muñequitos de Desvelados, no se duerman. Un saludo de la linda Tex de la banda, Tex Tex. No dejen de escuchar a Tex Tex. Banda de Desvelados, estamos tras bambalinas aquí en el Catex 2022, y estamos con Manolo Loco de La Tremenda Corte. Mi querido Chox. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de que estén aquí, las cámaras de Desvelados, y disfrutando del Festival Xcatex. Claro. Oye, vimos que esto desde la mañana se puso. Nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Por ahí entrevisté a Chava Rock, y me decía que a las 9 de la mañana ya casi había 4,000 personas. Sí. Eso, yo cuando he estado yendo y viniendo en el festival, me quedé, guau, ya hay un chingo de gente formada. A todas las bandas les ha ido poca madre. Increíble, sí. Poca mamita peyote, la rural, los supersónicos, de las bandas que abrieron, han estado pues muy emocionadas por el recibimiento que le ha dado a la gente, ¿no? Claro. O sea, la banda viene con una vibra súper positiva de bailar, disfrutar, empedarse y venirse a casar porque tenemos un registro civil. Exactamente, por ahí anunciaste tú que iba a haber una propuesta de matrimonio. Pues casamos como a 10 parejas. El out of control, al que le hago un agradecimiento aquí, también se sumó a la propuesta, a la iniciativa. Esta iniciativa de acá la compañera Blanca se ha llevado a cabo, pero es la primera vez que salimos bandas a atestiguar, a ser parte de la fiesta que vive la gente porque pues uno viene, toca, claro, tienes tu fiesta, pero hay que tener un acercamiento porque esa es la esencia del festival, tener una proximidad porque somos todos una familia. Oye, Manolo, estuvimos viendo que este festival en especial, estuvimos ondeando a la banda, se les hizo muy interesante, precisamente por la versatilidad musical, primera vez que Molotov se presenta aquí en el Skatex, ustedes les fue, por ahí vimos en tus redes sociales que decías, ¿cuál es el outfit que quieren ver de Manolo en el escenario? Te pintaste el cabello, estabas comprando tus lentes, querías hacer una gran fiesta en el escenario. Sí, el Skatex es una gran fiesta, la verdad agradecemos, la gente se portó increíble, son cosas que te llevas en el corazón, la estampida de tres patines fue memorable. Monumental, 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 como lo decíamos. Y eso pues me llena de mucha emoción porque Alfonso, el tío Skatex, bailó, wey, los niños, Elmo vino a visitarnos, wey, eso fue revivir para muchos, pero nosotros no lo hemos dejado de vivir, hay gente que a lo mejor por la cotidianidad tuvo que hacer otras cosas en la vida que lo llevaron a alejarse un poco de las tocadas, nosotros hemos estado aquí todo el tiempo y para nosotros es lo de siempre. Pero ustedes no han parado de trabajar, han estado movidos, han estado de un lado a otro, de festival en festival, este Skatex, pues como te lo dije, es especial porque realmente muchos cumplen años, por ahí la Royal Club, su 30 aniversario, también el inspector, o sea, todos andaban de fiesta. Este es un lugar para venir a celebrar las fechas importantes de las bandas, nosotros no hemos dejado de trabajar, como bien dice, estamos presentando Western Special, está Policía con Gallo Rojo, tiene una canción con mis amigos de La Silueta que se llama Almas, Subversiva, o sea, y hablamos. ¿Esto cuándo se estrena ya? En dos semanas, en dos semanas está en plataformas digitales, obviamente, pues es, también hacer cosas con bandas que, pues digamos, son emergentes, porque no son tan nuevas, digamos. Pero hemos visto que La Tremenda precisamente se ha sumado a esa iniciativa de impulsar las nuevas bandas, por lo cual, habla muy bien de ti. A nosotros nos apoyó Cosme, Rubén Albarrán, Pinocho, César Aguirre, Capi en Paz Descanse, los estrambos, todos los estrambóticos, Saks de Maldita, En Paz Descanse, En Paz Descanse, mi hermano, y tenemos la obligación moral de apoyar a otras bandas, y sobre todo son bandas que vienen, trabaja y trabaja, que no se agüitan, que pican piedra, que saben que hay que cargar, que hay que chingarle. Claro, he de reconocer algo, Manoloco, he visto que el festival ha evolucionado año con año, después de la pandemia, se vino el festival, ahora nos sorprendió, con nuevas actividades, los globos aerostáticos, lucha libre, se vino la gente, que venía en vivo, a echarse sus taquitos de barbacoa, su consomecito, realmente el festival, lo están nutriendo mucho. Amigos de Desvelados, desde Monterrey, se les quiere mucho, un abrazo por supuesto, a mi querido Juan Ramón Palacios, que a capa y espada, defiende este espacio, y no solo este, sino la difusión de la música, un abrazo a todo el equipo de Desvelados, también que adopten a los chilangos, está a toda madre. Ya está mi querido Chavarro, enhorabuena, vámonos. La idea de atraer esta, la oferta cultural, porque el Sky es cultura, no es nada más agricultura, es cultura, y se fomenta, y por eso, con el ideal del Sky, que es antirracismo, antifascismo, antisenafobia, hemos traído la oferta cultural, aquí al Estado de México, y hemos invitado, a Molotov, que por ahí decía el chava, que le daba, que por ahí decía, Molotov tiene que empaparse, de donde surge realmente el movimiento, en los hoyos funkys, en las orillas de la, de la metrópoli. Nosotros adoramos las canciones de Molotov, o sea, yo, he vivido grandes fiestas, pero, en el, siendo concurrente con el discurso, hay que invitarlos, hay que ser incluyentes, ¿no? Porque la gente, la que gana, es la banda, la gente. Claro. Mi querido Manolo, pues muchísimas gracias, nosotros seguimos en este, Escatex 2022, y no se duerma, siga viendo este especial aquí, de Desvelados, ¡vámonos! ¡No se duerma! ¡No se duerma! ¡No se duerma! ¡No se duerma! ¡No se duerma!